Mira que vengo repartiendo felicidad Por eso yo estoy happy, happy, happy Ahora me siento rico, me siento happy Por eso yo estoy happy, happy, happy Hoy ya llegó tu tipo, llegó tu papi Por eso yo estoy happy, happy, happy Es la gracia que yo veo Por eso yo estoy happy, happy, happy Because I'm happy Feliz, yo soy así Si feliz yo estoy, siempre estoy de fiesta No me acude como te molestas Con mi canto se levanta, la suerte me tomó Si feliz yo estoy, siempre estoy de fiesta No me acude como te molestas Si no te llegó, no te funcionó ¿Qué culpa tengo yo? Si feliz yo estoy, siempre estoy de fiesta Mira Defende de tú Y déjame a mí